Bien, ahí hemos escuchado entonces las declaraciones de Fiscal Domingo Pérez respecto de este allanamiento que fue ordenado ayer, autorizado ayer por el juez Richard Concepción Carguancho a dos oficinas en el piso 9 de la cuadra 5 de la avenida Abancay. Sí, específicamente esta orden tiene el propósito de deserraje y registro domiciliario de estas dos oficinas, en particular la del asesor Juan Manuel Duarte Castro, donde el fiscal José Domingo Pérez ha sido bastante claro y ha señalado que uno de los documentos que ha llamado la atención tiene que ver con un informe técnico jurídico que hace referencia al informe o al acuerdo de colaboración eficaz del caso Odebrecht, que de acuerdo a lo que ha logrado obtener con este trabajo que ha realizado, no sería ya considerado o comprensible ya que ha sido este documento incautado. Además de lo que ha encontrado, y ahí tenemos las fotografías del piso 9, que son los ambientes que estaban destinados a los asesores, esto está muy próximo al despacho del fiscal de la nación, también se ha identificado a dos oficinas que serían de los asesores Edgar Peral Talino y Max Aranda Fernández. Entonces, en el plazo de las 48 horas que le ha dado el juez Concepción Carguancho para realizar esta diligencia, lo que ha decidido el fiscal es recurrir nuevamente al despacho del juez Richard Concepción Carguancho para solicitar autorización de ampliar el allanamiento a estas dos oficinas que por ahora permanecen lacradas y con resguardo policial para tratar de identificar que otros elementos probatorios o de relevancia pudieran encontrar en ellos. Así que entonces continúa, todavía no ha terminado esta diligencia, está haciendo una gestión adicional ante el juzgado, el juez en sus manos. Aquí tenemos, les vamos a mostrar el documento que ha emitido el juez, lo tenemos en pantalla, ahí está el marco normativo en esta primera parte donde se justifica que de acuerdo al artículo 214 del Código Procesal Penal, se autoriza dicha medida. En un segundo documento declara fundado este requerimiento presentado por el representante del Ministerio Público en el ambiente destinado únicamente a la oficina del funcionario público Juan Manuel Duarte Castro. Y en el segundo ítem destaca que son dos oficinas que están de acuerdo a un croquis señaladas cuáles serían las intervenidas. Y entonces en el segundo ítem de esta autorización del juez autoriza judicialmente el allanamiento con qué propósito. Primero, obtener documentación vinculada al Partido Político Fuerza Popular 2011 o antes Fuerza 2011. En segundo lugar, documentación vinculada a las personas naturales y jurídicas investigadas. Documentación relacionada a la campaña electoral correspondiente al año 2011 y año 2016. También busca hallar documentación que contenga información relevante para la investigación y que vincule al grupo de interés de la investigada Keiko Sofía Fujimori con Pedro Chavarri Vallejos o el fiscal de la Nación. Luego, también obtener equipos de cómputo, informáticos y o datos que contengan información relevante para la investigación y que vincule al grupo de interés de la investigada Keiko Sofía con Pedro Chavarri Vallejos. Y en tercer lugar, bueno, en la cuarta disposición le da un plazo de 48 horas al fiscal. Esperemos que dentro de este plazo pueda continuar con sus diligencias en las dos oficinas adicionales que ha identificado durante el desarrollo de esta diligencia. Bien, lo que llama la atención también es que ha estado presente a lo largo del desarrollo de esta diligencia el secretario general del Ministerio Público, Aldo León Patiño, quien se ha interpuesto a que se intervengan a estas dos oficinas en tanto no haya una expresión directa por parte de un juez para que proceda con ellos. Es por eso que el fiscal está recurriendo nuevamente al despacho del juez Richard Concepción Carguancho.